Hola, muy buenas, soy Tejairobi, seguimos con Tomb Raider parte 8 ya y nada, vamos a seguir pues con un poquito de todo Ahora mismo tengo ahí una secundaria activa que tengo que limpiar una cueva, así que vamos a limpiarla En el anterior vídeo lo último que hicimos fue... ¿Este lo he cogido? No, no lo he cogido Nivel 3 Joder, pues con todo lo que he conseguido y aún no tengo nivel 3, eh Pues eso, en el anterior vídeo hicimos por último, hicimos una de las tumbas, así que en este, para vayar un poco no voy a hacer otra tumba Vamos a hacer esto y luego ya continuaremos con la principal, que como sabéis me interesa hacer mucho las secundarias Porque te dan cosas buenas, te dan cosas que luego te van a servir, a ver Se supone que tengo limpia la zona, tengo flechas y eso, vale, tengo de estas Para curarme no tengo, pero bueno, algo haremos, algo haremos Ay, no me quiero tirar, me van a hacer una emboscada, ya verás ¿Dónde están los lobos? A ver Tengo 70 balas, 10 por aquí Vale, no sé si usar... Vale, ya vienen, ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen, no sé si usar... No sé si usar el arco también, no sé, no, bueno, no Veo que vienen bastantes, mejor usar, mejor usar la pipa, mejor usar la pipa, vamos Lara, muévete Mejor usar la pipa porque si no... ¡Oh! Se ha asustado al ver la pistola ¿O cómo ha sido eso? ¡No le... ¡Ah! Joder, joder y me he quedado aquí, ¡ay! 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 Como me mate el último, verás Vale, bien, 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 bien Territorio peligroso, despeja lo de lobos Vale, ahora vamos a coger las pieles para poder mejorar el equipo Y a ver, a ver qué me da el que me dio la misión Vale, perfecto Y aquí tenemos otro, allá al fondo otro Ya he hecho bien, ya he hecho bien usar la pistola porque venían bastante seguidos Antes de irme, por eso, debería echar un ojo Que no me haya dejado nada por aquí, que no haya nada interesante, a ver Lara Mira, ahí he visto brillar algo O al menos esa sensación me ha dado Bueno, por aquí también está la salida, ¿no? Tenemos estas dos posibilidades, mira, aquí tenemos esto ¡Cógelo, Lara! Pues no, no lo coge, está llena Esto sí, perfecto, vámonos Ya sabéis, ya sabéis, tengo que ir recolectándolo todo Porque luego me va más fácil Luego me es mucho más sencillo Me pusisteis en un comentario que pruebe a ver si con la... Como sabéis, tengo muchos problemas con el tema de la lata Que no consigo hacer la explosión Pues me pusisteis en un comentario que probara a hacerlo A hacerlo de la explosión cuando Lara tenga la lata en la mano Ya probaremos, ya probaremos Si se da la oportunidad, probaremos a tocar todos los botones Y a ver si alguno me hace la... me crea la bomba Vale, aquí está Teníamos que ayudar a este hombre que estaba herido ¿Es segura? Sí Nuevo equipo adquirido Miras de pistola Accesorios de arma Los accesorios de arma son piezas específicas de equipo Que se añaden a las armas Para modificar su comportamiento y capacidad Todas las armas del mismo tipo recibirán el accesorio O sea, puedo ponérselo a cualquiera de ellas Misión completada Territorio peligroso Entonces puedo ponerle a cualquier arma la mira Bueno, cualquier arma con la que sea compatible Vale, venga, va, continuamos la misión Misiones, ayuda a tus aliados Bueno, de momento ahora no tengo ninguno, ¿no? Pero sí, sí, ¿eh? Siempre que tenga misiones hay que hacerlas Porque ya veis que todas te dan cosas buenas Vale, hop Que hay aquí Munición Así que siempre es recomendable hacerlas Madre mía, esta parte del mapa es enorme, ¿eh? Todavía no había llegado a pasar por esta zona, ¿eh? A ver, me marca que vaya arriba Así que más que ir por ahí por las maderas Vamos a ir por aquí Bueno, realmente aquí no marca Pero bueno Ya que estamos A ver, coge, coge las cosas Que luego nos vendrán bien Falta equipo Hace falta el cuchillo de combate Para cortar la cuerda Anda Vale, vale Ah, mira Y aquí tenemos una cueva Que esta debe ser la última que me falta Para completar el desafío Saca el arco Vale, vamos Madre mía, ¿eh? Qué fuerte está Qué fuerte está, chaval A ver qué hay aquí Supongo que habrá lobitos ¿No? Tendría que tener cuidado Ah, pues no Desafío completado En la oscuridad Vale, perfecto ¿Y qué tenemos aquí? Nuevo equipo adquirido Componente de su fusil Vale, vale Bien, bien Madre mía En un momento estoy consiguiendo un montón de cosas Vale Pues vámonos Sigamos con nuestro objetivo Como en cualquier momento puedo volver Si me he dejado algo Pues tampoco No pasa nada A ver Ya ves, chaval Esta parte Es que este mapa es muy grande, ¿eh? Parecía que no al principio Pero madre mía Es enorme Algo terrible pasó aquí Pues la trinidad Ahora ¿Qué va a haber pasado la trinidad? Sola de nuevo Asciende por la fundición de cobre Hasta la entrada de la cima Creo que ponía Pero no os cuadra mucho, ¿no? La entrada de la cima Pienso en papá todos los días He estado muy enfadada con él durante años Por perderse en su trabajo Por perseguir lo que yo creía Que eran solo supersticiones No tenía ni idea Sigo diciéndome que era joven Que no podía comprenderlo Pero aún así lo perdí Y ahora Por algún motivo me siento más conectada a él Que cuando estaba vivo Nunca llegó tan lejos Pero sé que está conmigo La fuente divina está aquí Y voy a encontrarla Comprendió Que podría cambiar nuestra forma De entender el alma humana Que podría cambiar el mundo Pero ya no está Y yo soy la única Que sabe que tenía razón Bueno, como veis Sí, 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 sí Hay que ir buscando las cosas A ver si este sí Trabaja duro para vencer al frío y al hambre Mira, perfecto Ruso nivel 2 Ahora podremos leer este Pero aún me seguirá faltando Ruso nivel 3 Alguien grabó algo más abajo Indicaciones hacia algo oculto Vale, de lujo Vale, de lujo A ver Me marca, me marca, me marca A ver, porque no lo veo ahora Me marca que siga subiendo ¿No? Sí A ver Me gustaría primero por eso Mira Ah, no, no se puede pasar por aquí Por narices Tengo que tirar la pared Vamos, Lara Dale fuerte Dale ahí con ganas Roto Vale, vámonos Lara ¿Estás bien? Sí Estoy a los pies de la vieja fundición soviética Voy hacia la entrada de la mina En lo alto de las instalaciones ¿Nos encontramos allí? Voy de camino Dame un momento Que en un ratito llego Cuando termine de registrar A ver ¿Podrá abrir esta puerta? Supongo que sí, ¿no? Sí Perfecto Más que nada Estoy intentando sobre todo A ver si encuentro vendas Para si me necesito curar Porque ahora mismo no tengo Otra escultura Pero esta parece un juguete Estas piezas me suenan de algo Sé que he visto algo parecido antes Pues la verdad es que A mí no me suena de ningún tipo de De juego de mesa, la verdad Ese tipo de piezas así Vale, por ahí tampoco Esto se puede como romper, ¿no? Quizás con una granada o algo No me marca que es lo que necesito O algo que explote Pero sí, sí, sí Esto tiene toda la pinta Que se puede romper, ¿eh? Que por eso se marca Cuando aprieto Bueno, ya investigaré Ya investigaré A ver cómo se puede romper eso Sigamos, sigamos A ver Los arboricos Que no falten, ¿eh? Arboricos que no falten Aunque realmente ahora Quizás supongo que ya no necesito Tantos árboles Porque como ahora ya tengo Las armas, ¿no? Camaradas, este informe llega Después de un descubrimiento Sin precedentes En las montañas De la Estación Libertad Nuestro equipo de minería Ha descubierto una cueva enorme Llena de ruinas Y artefactos increíbles Algunos de los cuales Nunca se habían encontrado En la madre patria Los trabajadores Que conseguimos Entre la población nativa Se han puesto nerviosos Tras el descubrimiento Es evidente Que saben algo Sobre estos restos Comenzaremos a trabajar Sin descanso Con los prisioneros Porque creo que nos encontramos A las puertas De un descubrimiento Mucho mayor Sí Algo tenemos que descubrir Y ese algo es La fuente de la vida Pues no sé Algo tengo que necesitar Para poder tirar Esas maderas Pero vete a saber exactamente Qué es lo que es Yo creo algo explosivo Algo que explote Pero qué es ese algo explosivo Claro Bueno Podrían ser perfectamente Las latas Pero no sé Hacer las latas Justamente Así que Aunque bueno Tampoco he visto Ninguna latita por aquí Así que tampoco A lo mejor no A lo mejor es con otra cosa Ay Pensaba que era así Tumba cercana Mmm Me gusta Me gusta Pues a lo mejor Lo hacemos A lo mejor Lo hacemos Si me dejan La cosa es Dónde estará la tumba Vale Esto lo puedo romper Y entrar a esa parte De la casa Vamos a romperlo A ver qué hay Me gusta Me gusta Me gusta El tema este De que te puedas poner aquí A explorar un poco Vale Tenemos esto Que estoy lleno ya Aquí no hay nada Tenemos el armario Vale A ver La entrada de la tumba No puede andar muy lejos No debería No debería Mira Hay una caja Lástima que me haya tirado Tendría que haber intentado Seguir por arriba Por ahí no se puede subir A ver Esto si se puede abrir No No se puede ¿Dónde está la tumba? Aquí Usa explosión Usa explosivos Para destruir Barras metálicas Pero claro No tengo ¿No? Por lo menos No a mi alcance Ahora mismo Creo que no Creo que no Esto Igual que lo otro Que había ahí Hay que hacerlo Más adelante Así que Vamos a intentar subir Vale Parece ser que ya iba bien Que hay que ir por aquí Y ahora Supongo Que tengo que subir Por aquí Por donde está la escalera A ver A ver Vamos Lara Y poquito ¡Ay! No hombre no Y poquito a poco Para arriba Lara Pero así no Así no avanzamos Vale Perfecto Ana ¡Ay! Que no llego Ana te maldigo Tendría que haber roto Eso primero Joder No me he dado cuenta He saltado Con toda la ansia Y no me he dado cuenta De que realmente Primero te voy a romper esto No veas Me la dieron En el anterior vídeo Y voy a sacar Provecho de la cuerdecita No veas Cada dos por tres Usándola Le voy a sacar Buen provecho ¿Ale, Hop? Ahora sí Mira y por aquí Me vuelve a marcar La tumba Como si fuesen animales Creo que Ana no comparte Nuestra fe O está metida en esto Por algo más Está dividida Lo noto A mí me pasaba lo mismo Pero todos tenemos Una misión que cumplir En esto He aceptado Otra patrulla Para ver si mataba A otro Como era de esperar Atrapé a una del resto En el perímetro Me llevó tiempo Lo hice con mis propias manos Así que pude ver Cómo se apagaban sus ojos Me quedé con ella Hasta que se enfrió Magia Constantine dice Que con la fuente Viviremos para siempre Que por fin podremos Ver la cara de Dios Pero yo ya lo he hecho Este es mi sitio Me costó mucho Descubrirlo Pero ya está Estoy en casa Pues yo te voy a enviar Al infierno No te preocupes O no Bueno no sé Siendo como es el juego A lo mejor no lo mata Al final Vete a saber Vale Ahora nos van a enseñar A hacer contes molotov Vale A ver Se supone que Si mantengo Me lo crea Vale Entonces entiendo Que cuando coja la lata Es algo parecido Veámoslo Veámoslo Uy que queda uno arriba No me había dado cuenta Y viene armado Y peligroso Ahora Yo soy más peligrosa A ver Que no me deje nada Eh Ahí hay un armario Para abrir Vale Entonces A ver Por ejemplo Esto es fácil Cojo esto Lo doy aquí Y me hago el contes molotov ¿Será igual con las otras? Habrá que comprobarlo Habrá que comprobarlo Si será igual o no A ver Mira Aquí la tenemos Ay efectivamente Ay efectivamente Vale Entonces Si que puedo abrirlo De abajo Si ahora por ejemplo Volviera con esta lata Si ahora volviera con esta lata Podría abrirlo de abajo ¿No? Porque con eso lo explotaríamos Vale 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 Perfecto Pues muchas gracias Al chico del comentario Muchísimas gracias Porque ya sé Como hacer los explosivos Yo ahí pegándome Cabreándome Porque no me salía Y resulta que era así Es que claro También cuando me lo enseñaron La primera vez Esto ya lo he explicado Más de una vez Ya sabéis que claro Si yo estoy grabando No es lo mismo Que esté jugando yo Solo Tranquilo No tienen nada que ver Es que no tienen nada que ver Entonces claro Eh No es lo mismo Ahora como me lo han repetido Pero con esta otra cosa Pues ha sido más sencillo Es Ahora lo cojo Hago así Ahora me sale fácil Vale Vale Pues bueno Más adelante Ya volveremos por ahí Bueno Ya volveré yo solo Y ya investigaré A ver Que puedo coger Que puedo conseguir por ahí A ver Esta no se podrá abrir Ah si Si se puede Y este también Madre mía chaval Cuantos armarios Lara Estás hecha Una saqueadora Profesional Vale Guay Guay Vamos avanzando Me da la sensación De que aquí Como que había algo Para coger Pero no Una medalla Una medalla De héroe De la unión Soviética Ahí Ahí Cosas rusas Cosas rusas Que necesito Ruso Quizá Quizá Era uno De los Oficiales Del Gulag Si me gusta Ruso Bueno A ver Ahí brilla Algo Flechas Vale Aquí tenemos Una inscripción Otra blanca Soviética Uf Que poco Sube Ya eh Y no lee Nada Que raro No ha leído Nada Vale Vale A ver Esto lo tengo que tirar No sé si realmente Tengo que ir por aquí Pero lo vamos a tirar Madre mía Veo que Si te quieres entretener Hay cosas Esto es luego Por si me cae Y go Para volver más rápido No No quería bajar Yo solo quería probar Tengo que volver a subir Anda mira Ya ves Que si tengo que volver a subir Porque estoy Donde estaba antes La caja que no he cogido Pues nada Me voy para arriba otra vez Mira Pieza de arco compuesto Bien 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 Al menos Ha merecido la pena bajar Porque he conseguido La pieza esta Que por lo que veo Es la única forma ¿No? De conseguirla Porque claro Solo podías llegar Si porque desde abajo Si 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 Vale O sea realmente Esto era para conseguir La pieza La única forma De conseguirla Vale pues Vamos a subir Para arriba Y seguimos Vale pues Ya he vuelto A subir arriba Venga va Vámonos Lara Hoy coño Sin miedo eh Venga vámonos Vale a partir de aquí Parece ya que esto Ya hay que tener Más cuidado eh Esto es de lo que se cae Pues si Lara Cuidado eh Cuidado porque esto Ya parece mucho Más peligroso eh Mira a ver Si es que ya se veía Venir Se veía Venir Leche Se veía Venir Vamos vamos Lara Poquito a poco Jacob Jacob Uy 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 Que ya llego Jacob Que casualidad Quien habrá dejado Aquí unas maderas Perfectamente colocadas Para que yo venga Y las recoja Casual todo Quien me ha dejado Unas piedras Una caja con recursos Hmm Bueno Yo la cojo Venga va Para arriba Por el depósito Madre mía Madre mía Menuda caída Chaval No he mirado No he mirado No he mirado Bien Me he quedado Más mirando Por donde estaba Pasando el tío Y yo me he ido A saltar justamente Donde no había agarre ¿Sabes? Acabas de qué amigo Acabas de qué Acabas de estar muerto Vale Perfecto Habrá alguno más Habrá alguno más No digo yo No creo que sea solo este Parece que sí Parece que sí Porque se ha levantado Y cuando se levanta Es porque ya no hay más enemigos También parecía que se podía continuar Por arriba Pero esto digo yo Bueno espera Claro Arriba será donde estará El secundario Y por aquí es por donde hay que seguir Imagino O quizás no A ver Porque también parece que voy a acabar llegando ahí Uy 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 Se está cayendo la casa a trozos Se está cayendo la casa a trozos No por aquí como que llego a otro sitio No entiendo No entiendo Por aquí Ah Vale Mejor Coño Sube 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 Y mejor que ir por abajo ¿No? Esto Vale Hop Ahí estamos Vale Bien Bien Siempre hay que mirar a los lados Nunca hay que ir con prisa Que si no te dejas las cosas Y justamente esta era importante Porque como veis Era el arco Ya tenemos el arco bueno Bueno Todavía no Tengo que ir primero al campamento Pero ya me entendéis Ya tengo el arco bueno Joder ya Nada más salir Ya me has visto Nada más salir No te podrías haber esperado Uy si que son resistentes No estos Tres flechas ¿Qué haces cabrón? ¿Qué estás haciendo? Coño Pero tú ¿Qué pasa? Que solo Solo tiras Ay que estoy sin munición Es verdad Lo ha dicho él Y todo Sácala Guau 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 Loco A ver No tengo para curarme O si 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 tengo Muere hombre Que dejes de tirar granadas Que dejes de tirar explosivos Tío Pero tú ¿Qué pasa? Que solo llevas explosivos En la maleta Vamos 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 Pues si eh Si 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 Solo lleva explosivos Lleva un cinturón de explosivos Ese es el tío de los explosivos Y ese amigo también Pero ese ya no ha podido Vale bien bien Ya decía yo que no podía ser Que el otro estuviera solo Deja de tirar granadas Hombre Tanta granada Estaros quietecitos Vale Queda uno segurísimo Porque se le escucha Míralo Y además Está la musiquita Así que Eh y otro arriba A ver ¿En qué quedamos? ¿Cuál se asoma? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Y yo le doy Si un caso Vamos Dale Hombre Otro ganadero Que mala puntería Ala Toma explosión ¿Te gustan las explosiones? Pues toma Joder que no Ah ahí está Perfecto Ahora sí A ver Registramiento No se va a salvar ni uno Ya ves En la maleta el tío Solo lleva explosivos Macho Solo lleva explosivos Vale Tengo que prepararme flechas Que no me pase lo de antes A ver Si no tengo el arco Veo que no me las prepara Ahí estamos Vamos a preparar Ah mira Ahora preparo siete de una Ah bien bien Por alguna habilidad Que me habré cogido Ahora preparo siete de una Vale vale En vez de Como antes Que por cada vez Que preparaba flechas Hacía cinco Ahora no Ahora hago siete Vale 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 hop Parece que luego Tengo que seguir por el otro lado O que hay algo En el otro lado eh Lo vamos a mirar eh Lo vamos a mirar Porque parece que en el otro lado Hay algo Madre mía Cuántas cosas para recoger Por favor Madre mía Cuántas cosas A ver Parece que por aquí Esto te lleva a otra parte ¿No? Al menos Es lo que No te lleva arriba también Pero ¿Y por qué Esto por qué? ¿Por qué hay dos partes Para ir? Eh Que se me cae No entiendo Por qué han puesto Las dos zonas Para poder llegar arriba Para que puedas elegir Un poco ¿No? Por dónde ir quizás Fuimos unos necios Necios incautos Y arrogantes Pensábamos que podríamos detenerlos Pero el ejército rojo Nos ha superado Sus armas son mejores Y siguen llegando Han capturado a muchos Incluido yo Y nos obligan a trabajar En las minas De nuestra propia montaña Van a descubrir Nuestro secreto Solo es cuestión de tiempo Y cuando eso ocurra Tenemos que estar preparados A ver Vale Si veis Es que es como que Te van poniendo Como dos zonas Porque ahora podría O haber subido Por las escaleras O subir por aquí Te van poniendo Dos zonas Para que tú vayas pasando Oye A mi no me suena Vale no Creo que no Que el de aquí arriba No lo he matado yo Este ya llevaba tiempo muerto Tumba de desafío Cercana Todo el rato Me lo va poniendo No puedo andar muy lejos Pero aún No he visto la entrada Espérate Que por aquí bajamos Vale Por aquí Y esto Esto es para volver No sé si tirarme En teoría Yo tengo que seguir subiendo Es que ahí habrá algo Seguro Si mira Ahí hay algo que brilla Va va Si no No lo voy a averiguar Ay no No servía para nada Tirarse No servía para nada Eso era para volver Me cago en Vale Pues venga va Por aquí Ahora por aquí Ya sabiendo por donde hay que subir Se va mucho más rápido Ahora por acá Saltamos esto Saltamos por aquí Y ya estamos arriba otra vez Vale Esto significa Ya me lo veo a venir Que entonces luego Voy a tener que volver Por aquí Parece ser Porque si está para poder volver Tan fácil Estoy metido en un lío En un lío bien jodido He estado husmeando Guardando algunos archivos Para uso personal Y he encontrado Un hilo de mensajes Acerca de mí Y lo peor es que creo Que se suponía Que tenía que encontrarlo El jefe de seguridad Sabe que ha estado filtrando información Probablemente lo ha sabido Todo el tiempo Por ahora Solo están a la expectativa Esperando a ver Cuál es mi movimiento final Ojalá lo tuviera Voy a morir solo Por ser entrometido Y estúpido Ni siquiera creo Que este canal Sea seguro Puede que ya Lo hayan encontrado Me estoy volviendo Paranoico Pero la Trinidad Es grande Y está por todas partes Cuanto más descubro Más me doy cuenta De lo jodido que estoy Así que allá va Tenías razón Espero poder decírtelo En persona Bueno Si vas dejando Tus cintas tiradas Ten por cuenta Que seguro Que alguien Las ha encontrado Si vas dejando Tus cintas tiradas Por ahí Por ejemplo Alguien como yo Podría encontrarlas Vámonos Alejo Por lo que veo Aquí aún Más o menos He caído bien Pero por lo que veo Tengo que tener cuidado De donde Desde donde tiro La flecha Ya voy Ya voy Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vale Los tenemos aquí Pero donde Vale Ya se agacha Uy Que me ha visto Vale Bien Toma ya Chaval Que me habías visto ¿No? ¿Seguro? Perfecto Uy Me encanta La verdad es que La flecha esta Mola Mola mucho Va muy bien Vale Maderitas Tenemos ahí Explosivo Pero no me interesa Va muy Pero que muy bien La flecha esta Madre mía Si aquí tenía Madre mía Pues no tenía opciones Aquí para matarlos ¿Sabes? Aparte ya de con mis propias armas Tenía el cóctel molotov Ahí La explosión ahí Y los motores aquí Por si acaso Faltaba algo más Ahí Espérate A ver Vamos a probar Lo que hubiese pasado Porque hay incluso Gasolina tirada en el suelo Y a ver Los hubiese quemado ¿Sabes? Ya ves Ya ves Por madre mía No veas si tenía Aquí en nada En solo una habitación No veas si tenía opciones Para afrontar el desafío Debo quemar esa barricada Si quiero pasar por ahí Wow Wow He quemado incluso la cuerda No sé si eso había que hacerlo Pero he quemado incluso la cuerda Escape de gas El gas puede inflamarse Con fuego y explosivos Hola amigo ¡Pum! Con casco y todo A ver Eso del gas Me lo ha tenido que poner Porque aquí Muy probablemente Haya más gas ¿No? Y por eso Me lo está poniendo Lo que no veo ¿Dónde? Toma ya ¡Qué buena! Creo que justo iba a tirar Ay, 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 ay Creo que justo iba a tirar El cote monotov Y lo he matado Y le he disparado Justo cuando lo iba a tirar Y por eso Ha salido En llamas Ahí estamos Madre mía Súper arco Vale, aún quedan ¿Eh? Aún queda alguno Creo No veo dónde Debe estar arriba Pero alguno queda Porque la musiquita Se sigue escuchando Así que alguno queda Antes de subir Por eso Registramiento Chum, 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 chum Claro Lo conseguiremos Llegaremos A donde esté Jacob Y lo salvaremos No la vais a matar Te voy a matar yo a ti ¡Bumba! Vale, ahora tengo que esperar un poco Vale, pasamos por aquí Uy, yo quería ¡Uy, uy, uy! No, 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 no No sé ni dónde está Maldito fuego No me ha dejado verlo Vale, no me puedo curar Supongo Porque estoy bastante bien de vida Maldito fuego Que ni lo he visto, ¿eh? A ti sí A ti sí te he visto Y a tu amigo también A vosotros dos sí que os he visto Recarga, recarga Vamos ¿Qué haces aquí escondido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas, hombre? Aquí escondido detrás de la caja Vale, de lujo, de lujo Me mola, ¿eh? Me mola, ¿eh? Los momentos estos de combate Están bastante guapos, ¿eh? Vale, vale Encima todo aquí quemándose Joder, sí que hay cosas para coger, ¿no? Vale, sobre todo Más que nada Hay mucha munición Porque claro Aquí como está la zona de combate Hay muchísima munición Para que en ningún momento Te falte Vamos, Lara Vamos, cóbrate aquí A ver, espérate Lara, coge esto No avances, no No avances, no No avances No, cabrón Vale, bien No sé por qué Cuando me han apuntado a la puerta Me imaginaba Que iba a venir uno chungo Como la otra vez No, la tenéis rodeada Vais a baja a tener rodeada Cojones Vale Necesito esto Justamente Ahora lo creo Y ahora se lo tiro aquí a los pies Por ejemplo Y aunque tenga el cóctel Ahí está Lo matamos Y aunque tenga el cóctel Aunque tenga el escudo Lo matamos Vale Ahora igual Con el otro hay que intentar Hacer lo mismo Aquí tenemos la de esto La creamos Ya la tengo creada Y ahora se la tiramos En toda la face Y muerto Perfecto Manualidades Vale, ahí tenemos otro Tengo que rodear por aquí Hasta que encuentre Vamos, vamos, vamos Vale, aquí tenemos otra Cógela La creo Y se la tiro In the face Madafaka Vale, perfecto Y ya está Arreglado Ahí se va a caer El edificio Conmigo dentro Corre Lara Corre Se va a caer El edificio entero Espera, espera Esto hay que cogerlo Vale, venga Va, seguimos Hacia arriba Jacob Me estoy quemando Joder Esto no estaba En los planes Vale Jacob Debe estar ahí abajo ¿No? Que por eso hay disparos Digo yo Jacob Ya voy Uy, Dios mío Nos estamos acostumbrando A salvarnos mutuamente Gracias Me alegro de que estés bien ¿Ese es el acceso? Sí Habrá más de ellos dentro No tienes por qué hacer esto No te librarás de mí tan fácilmente Aún necesito respuestas Entonces no hay tiempo Que perder Las minas abandonadas Atravesaremos la montaña Pues lo vamos a dejar Por aquí, gente Porque Llevamos casi Casi los 40 minutos Aún falta un poco Pero bueno Como justo aquí Digamos que empezamos Otra parte ¿No? Otra zona del mapa Pues lo dejaremos por aquí Y yo me voy a poner A hacer las cosas secundarias Lo que me queda En la parte de atrás ¿No? Que me queda pues Una tumba y demás Esa me la voy a hacer yo Porque tampoco hace falta Que os enseñe El 100% del juego Así que nada, gente Lo dejamos por aquí Y en el siguiente vídeo Seguiremos por aquí Por la cueva Con el señor Jacob Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así Ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Gracias por ver el video